Está insertada en varios espacios de la parrilla de programación. Desde pequeña soy comunicadora. Me ha gustado muchísimo conversar, expresar mis sentimientos. Soy extrovertida. Después mi preparación profesional me llevó a intercambiar con estudiantes de nivel medio superior, con personas ya profesionales de mayor edad, con mis profesores, con el público en general. Y creo que eso es lo que me gusta. Al fin de cuentas, tomé el derrotero que traía desde pequeña. Comunicar sensaciones, experiencias, emociones, ayudar a los demás con la palabra. Cerca de dos décadas lleva investigando en busca de la información con un público que la sigue. La vida, el periodismo marcha a la par de la vida. Y creo que nuestro país ni siquiera y el mundo no se parecen al 2003 cuando comenzamos. Y no hay bien mayor, no hay regocijo mayor que las personas en la calle comenten acerca de un trabajo que hiciste, te pongan la mano del hombro y te agradezcan, te traigan una inquietud, vengan a tu caso, te llamen para una insatisfacción, depositen en uno la confianza para ver si podemos de algún modo arreglar, solucionar o investigar acerca de un problema que hay en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en el municipio. Y eso, eso me alimenta todos los días. María Caridad Torriente Chacón, o más conocida como Maruchi, siente que la radio es la imprescindible casa de la que nunca podrá salir. En una entrevista hace unos años decía que mientras que Maruchi exista, estaría haciendo periodismo. Bueno, eso depende de las capacidades, de las posibilidades mentales, físicas que uno tenga, pero no he pensado en el retiro guía. Así que creo que los que confían en mí, en mi trabajo, me van a tener ahí por mucho tiempo. Ya tengo la medalla Félix Hermusa por 10 años de trabajo. Ya como comentaste que ya son 18, ahorita llegamos casi a los 20 años en este trabajo. Y como he dicho en ocasiones anteriores, el Radio Cumanayagua, después del nacimiento de mis hijos y mi nieta, es lo más lindo que me ha ocurrido en mi vida profesional. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.